¡Bienvenido de nuevo, Gran Rey Gold! Quiero presentarle a mi hijo, Freezer. Mucho gusto en conocerlo, señor Freezer. Es algo repentino, pero tomé la decisión de retirarme. Y ahora en adelante Freezer se encargará de mi ejército. Así que el ejército de Cold será el ejército de Freezer. Mucho gusto. Debo decir que tengo grandes esperanzas en la raza Saiyajin. No tenemos ninguna señal de ese planeta. Parece ser que se hizo añicos a causa de la explosión. Temo que el Gran Freezer también ha desaparecido. No es posible que Freezer, uno de los integrantes de la familia más poderosa del universo, haya muerto. ¿Qué es eso? El planeta Tierra no está nada mal Frinser, más vale que pelees con todas tus fuerzas Porque aquí tienes ¿A quién más le temes? ¡Friser! ¡Friser! ¿El torneo de la fuerza? No lo sé, suena como un evento muy interesado ¿Verdad que sí? Y después de que termine, tengo que regresar a este horrendo lugar ¿Qué esperabas? ¡No seas exigente! ¡No seas exigente! ¿Y su aureola? ¡Significa que revivió! Es un regalo del señor Bills ¿Estás seguro? Aún no tengo intención de dejar de lado mi maldad Pues cuando llegue el momento, te voy a volver a vencer Si tú lo dices Atención todos, la espera ha terminado ¡El emperador finalmente ha vuelto a la vida!